Hola buenas, seguimos con un nuevo video en pluginsweb.es y hoy vamos a ver como crear una cabecera con un menú para usuarios registrados y conectados y otro menú diferente para usuarios invitados, con la versión gratuita de Elementor y también vamos a utilizar el plugin header footer Elementor para crear la cabecera y el menú Muy bien, vamos a venir aquí a nuestro escritorio lo primero que vamos a hacer es crear los dos menús el primer menú para los usuarios registrados y el segundo menú para los usuarios invitados venimos aquí a apariencia, menús, vamos a crear un nuevo menú, hacemos clic aquí y vamos a poner menú conectados muy bien, hacemos clic en crear menú estupendo, venimos aquí a ver todo y vamos a agregar una serie de páginas vamos a agregar pues la de home, la de news, la de about, la de contacto y también vamos a agregar la página de mi cuenta ¿vale? añadimos el menú, estupendo, ahora simplemente vamos a guardar el menú ahora vamos a crear otro, hacemos clic aquí y ponemos menú no conectados lo creamos, bien, y vamos a hacer lo mismo vamos a agregar home, news, about, contacto pero en este caso la de mi cuenta no la vamos a agregar porque solamente queremos que los usuarios que estén registrados tengan acceso a mi cuenta ¿vale? pues añadimos las páginas y vamos a guardar el menú muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es crear una cabecera para ello vamos a utilizar el plugin header-footer-elementor con el cual puedes crear cabecera, footer, pre-footer en forma de plantilla es decir, lo vas a crear una sola vez y ya te saldrá en todas las páginas aunque puedes crear un montón de reglas más vamos a ir a verlo, vamos a venir aquí a plugins, añadir uno nuevo y vamos a poner aquí header-footer-elementor bueno, ya lo tengo aquí instalado, simplemente lo voy a activar y ahora vamos a venir aquí a apariencia, a elementor-header-and-footer-builder muy bien, hacemos clic aquí en añadir uno nuevo vamos a saltar este paso y vamos a poner aquí header-conectados y aquí seleccionamos qué plantilla queremos hacer en este caso una cabecera pero podemos crear una zona de pie de página, que sea el footer el pre-footer, que sería lo que hay antes del footer y luego podemos crear un bloque personalizado y mostrarlo con shortcodes en este caso vamos a hacer una cabecera estupendo, aquí en mostrar tenemos una serie de reglas en este caso vamos a decir que esta cabecera va a afectar a la página web entera así que seleccionamos esta opción y luego podríamos excluir páginas pero bueno, en este caso no es necesario y lo importante es aquí en perfil de usuario hacemos clic en seleccionar y vamos a decir que si el usuario está conectado se le muestre esta cabecera que vamos a crear ahora muy bien, vamos a publicar y vamos a hacer clic aquí en editar con elementor estupendo, vamos a agregar aquí una sección de tres y simplemente vamos a venir aquí a los widgets vamos a ir cerrando todas estas pestañas y aquí tenemos los widgets de header-footer-builder y bueno, tenemos aquí la imagen retina, el copyright tenemos un menú de navegación, el título de la página, el logo, etc. así que bueno, vamos a crear nuestro header, vamos a poner aquí el logo muy bien, vamos a hacer un poquito más pequeño venimos aquí a anchura y lo vamos a poner aquí y también lo que vamos a hacer es alinearlo a la izquierda bueno, la columna extra la vamos a mover un poquito y aquí vamos a agregar el menú venimos aquí en menú de navegación y lo arrastramos estupendo y aquí en menú vamos a seleccionar que queremos el menú de conectados muy bien, vamos a moverlo un poquito así y bueno, aquí podemos agregar cualquier otra cosa, en este caso podemos agregar pues un buscador por ejemplo estupendo, bueno, pues ya tenemos aquí nuestro menú vamos a poner un poquito más así y esto un poquito más grande el estilo, vamos a darle una anchura un poquito más grande y ya está, así lo dejamos aquí podrías poner otra sección si quieres y aquí agregar más cositas, ¿no? en este caso para el ejemplo nos vale bueno, simplemente vamos a actualizar y ahora vamos a venir aquí vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a copiar todo el contenido y nos vamos a salir hacemos clic aquí en añadir nuevo y vamos a poner aquí header no conectados y muy bien, y aquí lo mismo vamos a decir que es una cabecera vamos a decir que se va a mostrar en toda la web y que el perfil de usuario aquí va a ser desconectado y listo, vamos a publicar bien, vamos a editar con Elementor y bueno, simplemente vamos a hacer clic aquí con el segundo botón y vamos a hacer clic en pegar y ya tenemos aquí nuestro menú ahora simplemente venimos aquí al widget de menú y lo cambiamos por el de no conectados y ya veremos que la página de mi cuenta desaparece muy bien, vamos a venir aquí a diseño y lo vamos a centrar simplemente hacemos clic aquí y lo centramos y ya está y ahora vamos a actualizar estupendo, ¿qué ha pasado ahora? que si ahora vamos a ver la página y vamos a ver aquí a la página de inicio como estoy logado como Franz Salas tengo aquí la página de mi cuenta, ¿no? y vaya a cualquier página tengo aquí la página de mi cuenta en cambio, si voy en modo incógnito ya vemos que el menú es diferente y la página de mi cuenta no es accesible para los invitados y bueno, una última cosita si venimos aquí ahora con Elementor vamos a revisar el móvil vemos que aquí queda el logo aquí el menú y aquí el buscador, ¿no? y probablemente aquí al lateral queramos poner el menú que sería este de aquí, ¿no? ¿cómo lo hacemos? bueno, pues vamos a seleccionar aquí la columna y vamos a poner aquí que sea del 50% y aquí vamos a seleccionar la otra columna de debajo y vamos a poner también que sea del 50% y ya se pone aquí al lado y bueno, ya aquí podríamos retocar, ¿no? podríamos poner aquí la anchura en móvil que sea más grande ya podríamos mover esto con padding que diga con margin margin top simplemente lo movemos y ya lo vamos diseñando como queramos pero bueno, como has visto es muy fácil crear un menú diferente para usuarios conectados y no conectados con Elementor nos vemos en el siguiente tutorial un saludo